Hoy he vuelto a recordarla, cuanto quise a esa mujer Recordé su despedida, el triste día cuando se fue Ella se alejó en silencio, ella no me quiso hablar Ella ya no me quería y yo sufría de tanto amar Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé Llora corazón va aquí, todo el pueblo lo va a saber Gracias por ver el video